Hay dos conceptos fundamentales en la obra de Arguedas, que son la luz y el sonido, con los cuales va perfilando contextos, paisajes, paisajes sonoros y a los mismos personajes. No solo la obra de Arguedas, sino que la cultura andina. La cultura andina integra las prácticas artísticas a la vida cotidiana y al trabajo. Está siempre vinculada a la naturaleza, a los mensajes de la naturaleza, a las sonoridades, como mensaje permanente de todos los seres vivos. En Diamantes y Pedernales la música incide en el estado de ánimo de las personas. Y ahí hay un personaje además que es el dueño de todo, es el patrón, el dueño de todo. Cuando llega un músico de fuera del pueblo, cuya música a él le gustaba mucho, a este señor, a este patrón, entonces le dice al músico, toca solo para mí. Entonces su poder se completaba. Entonces esa música él sentía que le ahondaba el alma, que le producía un estado anímico especial. Pero apenas otra persona va a utilizar ese poder de la música en su contra, porque le va a sensibilizar y lo va a volver vulnerable. Entonces reacciona violentamente y destruye al músico. Y allí está la música como la importancia, la significación que la música tiene, los cantos, la música y la música del arpa, en la subjetividad humana. Pienso que Arguedas, si utilizó la música, no fue de manera banal ni casual, sino como parte intrínseca, importante, estructural de la cultura, de la gente de la que él hablaba. Entonces por eso aparecen canciones en su narración.